Cuidado ahí arriba, vete ahí, vete ahí ¡Es que está aquí, bro! Bro, ¿vos más aquí? ¡Qué gracia, bro! ¡Qué asco de tío, bro! ¡Qué asco de tío, bro! ¡Qué asco de tío, bro! Otra vez, no cae nadie, bro ¡Engancho, bro! Perfecto, ¿sabes quién está cambiando de comida ahora? Sí, pero ella es más fácil Vamos, pienso ¿Qué es lo que quieres? Sí Viene volando, bro Viene al que venga Anoche no llegaba de flashe, bro, corre Dale, dale, dale ¡Vamos! 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 Cuidado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! Vale, cuidado Pate aquí Nice, el otro por aquí Bro, no puedo Nice Tiene gancho, eh Bro, estaba yo contigo que no podía ir para atrás, bro Me he cagado porque me ha empezado a catear y el tío es tonto porque se ha ido Tiene gancho bien Tiene gancho Ahí está Cuidado aquí dentro Sí, uno de los tres, pero Bro, hay un tío pescando Sale de la puerta Sí, tres, dos, uno Tocado, ve para allá ¿Aquí? Un puto tiro ¿A atrás? Lo detrás Eh, los del medallón aquí, bro, espérate No, no, no son los del medallón Bro, lo tienen tarjeta, ¿eh? ¿Estos de qué? Bro, que no son los del medallón, que son los que tengo marcados No, no son los del medallón Ah, dale Eh, sube más los de arriba, bro, corre Bueno, está el otro, bro No sé, no sé Mira el busto, mira el busto, el busto, el busto Aquí, ven ¿Vale? Tira a ti Tira a impar, tira a impar ¿Vale? Tira a impar ¿Vale? Tira a impar Tira a impar Tira a impar A ver Aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más. Tiene izquierda, tiene izquierda. ¿Al busto qué? Vale, no, 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 que nos ven, que nos ven. Sigue subiendo. Creo que... ¿Qué? Hay gente. Hay gente, hay gente. Tiene aquí. ¿Muerto? Vale, la bomba, la hemos puesto muy bien, bro. La hemos puesto muy bien. Esperen, me tomo. Hay que ayudarte de eso. Tengo un... Big y... Tres acordos. ¿Qué hago, bro? Eh, dame... Yo te llevo yo acordos. Oh, me llevo yo... A ver. Ya full. Ya full, sí, estoy full. Bro, 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 aquí, 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 aquí. Estamos chillin', chillin', chillin'. Mira esto, mira esto, bro. Nos lo follamos. Entramos, entramos, entramos. Baja. ¿Sí? No, no, no. No, 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 no. No. Bro, bro, vamos ya, vamos ya, vamos ya. Hazme caso. Cuidado. Tira la puerta aquí, ¿vale? Aquí, 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 aquí. En el loot. Bro, me muero, me muero. Tienes que tirarlo ya. Bro, tienes que tirarlo. No me lo puedo creer. Bro. Vale. Me he quedado sin fuerte, me he quedado sin fuerte. Toma. ¿El qué? Vale, ven, 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 ven. Estos son los del... Cuidado arriba. Arriba o derecha. Bro, esta altura es muy buena. Mire, mire, mire. Sí, pero ahí no podemos llegar. Mire ese, mire ese. Mío, 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 mío. Hostias. No, le cierro a ellos. Tenemos, tenemos que spamear, eh. Tenemos que spamear. Tenemos que spamearle. Spamear, spamear, spamear. Vale, me da, bro. Ah, y ahora por aquí atrás. Tiro uno, eh. Sí, sí. Toma. ¡Parece! ¡Muja, rucha más, esto! ¡Malo, pente! ¡Muja! ¡Nice! las van a ver han ganado, han ganado a eso, no te rabe top 2, vale bien se van creo eh el cofre los pido yo si, pero me vienen a mi Ah no te van a... no se en el gym vienen, si me vienen a mi Si podes coge los cofres y venir lo antes posible Poder, ven Estoy estudiado No hay yo, coge los Vale Eh, nos llaman a estas pelas, espera Están ahí al fondo Estoy para atrás Estoy para atrás Estoy para atrás por aquí Por aquí Te pego, te pego Te pego Todas se están pirando ¿Qué hacen pirándose? Arriba, arriba, arriba Por aquí Está aquí Mucho El de rojo está muy... Entra Por el otro Ahí está el otro Entra conmigo, por aquí Está pirando, está pirando, está pirando El otro El otro ha matado Mira ese, mira ese, mira ese Ahí está El otro El otro El otro El otro Tampoco El otro El otro Vale, pírate, pírate Vale, pírate, pírate Me he pirao, ¿quién está aquí? Vale, pírala, pírala, yo he tirado compás Vale, pírala, pírala, yo he tirado compás Vamos para acá Vale Luego viene ¿Es compás? Voy a ir por el compás ya Arriba la casa Mucho, mucho No me lo puedo creer, bro ¿Qué hacían dos ahí? No lo sé, tío, estaban en el terrao No, hay que pillar eso No me he muerto Bueno Entramos al otro ya Vente Nice Buena, coño Buenísima, joder Acabé de alante de aquí Entra ahí ya Entra ahí ya Entra ahí ya No, no, no ¿Seguro? Sí, 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 sí Muerto casi Muerto NICE Tía de luz está aquí No ¿Pero lo estuvieron? No, porque tienes una aquí ¿Ahí está? Ahí está, ahí está. Dale, dale, dale. Dale, este. Blanco. Muerto. Entormenta, entormenta. ¿Quieres matarlo? Aquí, aquí, aquí. Otro, 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 aquí. ¿Qué me da John, bro? Dale, cógelo. Me da palaces de fushil. El fushil tomo. Te he pillado un fushil morado, bro. Hay que rotar, hay que rotar, eh. Eh, pues tírales ya, tírales ya, tírales ya. Tírales ya por aquí. Ahí está. Ahí está, ahí está. Dale. ¿Tú ves? ¿Qué hacen disparando? ¿Cuántos puertos tenemos? Eh, yo dos. Yo tres, vale. Hostia, bro, no han pegado ni pedazos. ¿De dónde? No lo sé. Bro, aquí dentro, aquí dentro. Tienes que venir ya, como sea. Voy, voy, estiendo. ¿Tienes aquí? Cuidado. Vale, es donde esperamos un puerto, bro. Sí. Sí. ¿Están arriba o están abajo? No lo sé. Dispara esa pared. Vale, están ahí. Vale, están ahí. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Aquí dentro. Hay que salir de aquí, bro. No, no, no. Por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Tira, 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 tira. ¿Qué hiperca? Ven. Lo he dejado tocado, bro. ¿Cuántas fuerzas tiranas? Uno. Dame un tocho, dame un tocho. Bro, tu look ahí allí. ¡HIRMANU! ¡HIRMANU LUKE ahí allí! ¡Pues ahí! ¡Pues ahí! ¡Pues ahí! ¡HIRMANU! ¡BRO, BRO! ¡NONONO! ¡Pero tranquila estamos, tranquila estamos! Tengo cuidado, tengo cuidado porque a lo mejor tienen sniper. Hostia, que me viene desde ahí al libra. ¡Bro, bro, bro! ¡Pon de puro también! ¡No! ¡52! ¡Nice! ¿Qué hacen? No lo sé. Es un malgólico. Cuidado. Me ha guiado otro, eh Brother, brother, quédate Quédate Ahora aquí, ahora aquí Cuidado, cuidado allí arriba, bro Vale, eh Cuidado lo de arriba Que no sirve, coño Está dentro del árbol, ¿lo ves? Esperamos y fuleamos ahí, sí Sí, 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 espérame Cuidado, bro Ven aquí, ven aquí, ya, ya, ya Ya, 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 ya Madre mía, bro Cuidado, va tú solo en el game No, no, no Cuidado desde el video Buen, top 5 Top 5, chill Yo, Copeta Buen Yo también Dos Muerto Muerto No es Echate, 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 echate esto Echate, echate, echate esto Echate, puti Echate Me he cojo dos escopetas Echate, echate Gancho, nice Y fuseo azul Nice Tira, vente, tira blando Tengo dos clases de estos yo, bro Vale, vente, vente, tira blando Nice Aquí hay otro Cuidado Cuidado Yo estoy full ya Cuidado ¿Vale atrás? Cuidado que atrás, bro Aquí, 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 aquí Aquí, ahí Tengo un gancho Dale Ahí Vale, lo veo, está por izquierda Aquí hay otro ¿Vente, chico? Usando ahí, bro Poco Sigo aquí, ahora Se van pa' abajo Se van pa' abajo Se van por aquí arriba Por aquí arriba Se van es por aquí Tocado Mucho ahí, sí, bro Muerto Ah, 41, vete Cuidado Son otros, de hecho Sí, sí, son otros Vete, 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 vete Son más, son más Son más, bro, son dos más Y ya bajó el loot, este, mira Son cuatro puntos, bro Los cuatro puntos no nos sirven, no, ahora mismo ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te muevas, bro Y deja a los que se piden Y me reviva la tormenta, no, esperamos Esto no te muevas, bro La tormenta viene, tienes que pirarse ya Sí, sí Lo acabo de grifear un gilipollas Tienen Tienen Tienen, tíos, 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 todavía, bro Cuidado Cuidado, Mekki Otro Mekki Tienes que pirarse ya, bro Tienen que pirarse ya, bro Hay gente, bro Que se mueren Estamos campeando tarjeta, bro Y si te piden la joven tú solo, bro Son esos, es que eran esos, eran esos Sí, está saliendo Sí Espérate, espérate, bro Me quedo aquí, a gusto Pongo un niño Pilla, 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 pilla Pero los del medallón nos tenemos que pirar Madre mía, dos más Me he ido, me he ido No, me están dando a mí, bro Una bala estoy No lo entiendo, ¿qué hacen, bro? Yo no lo entiendo, ¿qué hacen, bro? No, es que no lo entiendo, tío Pues nos quedamos aquí, pillamos grita Mucho loot aquí, bro Ven Este tiene el fuerte ¿Se están pegando? Eh, están arriba en hielo ya Vale, vale No quiero subirle y nos ponemos encima de la casa Hay muchísimo loot aquí, eh Aquí hay otro ¡Hay un solo, bro! Sí Míralo Allí, 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 allí Bro, mucho Nah, vamos a seguirlo, síguelo Bro, casa, 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 casa No, 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 no Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, vente, vente ¿Dónde? 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 ¡Muchísimo! ¡Están aquí abajo! ¡No, no, no! Bro, hay que pirarnos, vienen muchos más Hay que ir arriba, chicos Vale, voy Bro, 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 uno Están ahí por aquí, eh Están aquí ¿Mucho? ¿Muerto uno? Muchísimo el otro Otro más, bro ¡Mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! Te lo he curado Crack ¡Nice! ¡Nice! ¡Qué buenos somos! ¡Nice! ¡Hostia! ¡Hirmano! ¡Llevo tres medallones! Dame uno, dos, uno, por favor ¡Brother, cuatro puertas! ¡No me ha hecho falta gastar ni uno! ¡A mí tampoco! ¡Tengo otros cuatro! ¡Tengo otros cuatro! ¡Estamos in! ¡Bro! ¡Qué, bro! ¡Qué hay otro medallones! ¡Qué abajo! ¡Eh, qué te he dejado! ¡Qué te he dejado! ¡Qué te he dejado! ¡Bro, ¿cuántos lleva? ¡Estamos in, bro! ¡Bueno, no! Eh, llevo 4 Eh, 4 me da jones No, no, o 2 me da jones y... Ah, vale Vale, vente, necesito entrar aquí por si acaso Bro, dale 2 fuertes Yo, yo, yo Yo 4 fuertes, eh Brote full Ya no ha jugado ahí, no Bro, ahí he echado yo 3 fuertes, eh Dale Dale Ah, no, hay gente, hay gente No tienen nada guay, eh No tienen nada guay, no Eh, no Vienen estos ¿Qué hacen? Vale Vale, se lo han follado Ya, ¿qué han hecho, bro? Claro, pero se lo han follado, se lo han follado Quieto ahí, ya está, aguanta todo, bro Dos días, eh No, salga, no salga Ahí, quieto, ya está Eh, 115, bro Ciento días, que diga Tengo que aguanta un poco más Top 5, ¿cuánto 5 ahí? Nice O 9 Bien 8 ¿Cuánto me da la blitz? ¿Cómo te va? ¿No ves? Es que deberíamos de dejar los medallones, bro. Era muy obvio. Nice. Detrás de la roca, detrás de la roca. Quédate, quédate, quédate. Tira, tira el furcillo. Nice. No, no, no piqué, bro. Me gané mucho la espalda. Bien, déjalo que rebate. 2-7, nice. Nice, acercas una, eh. Tira un fuerte. No, 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 no. 2 top más y estamos in 1 top más Nice, vamos a botar otro, top 5 Bueno, bueno Que bueno es, me cago un tío Nice, top 4 Por favor, tiene que ser in 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 Tiene que ser in